El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Sonó, sonó, sonó Hasta que amaneció Qué placer para mí Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz Alalala No sin carnaval Carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol Eso es tu corazón Cuando piensas en mí Te dolerá pensar Que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Mamá, que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Cuando piensas en mí Te dolerá pensar Que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida Y el tambor Y el tambor fue tu rival El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Si los tambores me llaman Me voy con ellos Para poderte llevar a vaciar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar De tu mal proceder Tuve que embalar ¡Vaya! El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Yo tuve la cara, 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 cara De payaso De enamor sin carnal El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar No contaba con mi astucia Cuando lo puse a sonar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Fue el placer para mí Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Fue el que me hizo olvidar Tocando mi tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Los tambores me llaman Me voy con ellos Para poderte vacilar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar De tu mal proceder Tuve que pagar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Cuando pienses en mí Te dolerá pensar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida Y el tambor fue tu rival Fue el que me hizo olvidar Fue el que me hizo olvidar Y el tambor fue tu rival Fue el que me hizo olvidar